Tengo un trabajo para vos Si, contame Por razones como estas, nuestras sierras de Córdoba se incendian todos los años No es solamente fuego, sino que también pérdida de hogares, biodiversidad y paisajes Las sierras de Córdoba son parte de nuestra identidad como cordobeses, cuídala Como estudiantes del nivel secundario del Instituto Privado Virgen Niña Nos sumamos a la campaña que nos mandó el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba Que se llama la campaña de El Bien Vivir A través de esto queríamos generar un poco de conciencia Tanto en los alumnos como en las personas de la localidad de Pose Para que no fomenten la quema de bosques Nosotros, cuando la profe nos dio las consignas, tuvimos que elegir qué hacer Y mi grupo decidió hacer un video que se grabó en distintas localidades de Justiniano Pose Y también se representaron flyers, audios Y para que también se tome un poco de conciencia A nosotros nos pareció muy importante hacer esta campaña Y también que nos hayan tenido en cuenta nosotros Porque como jóvenes siento que estamos como muy responsables de lo que va a pasar con el país Y donde nosotros vivimos, el mundo en general, en un futuro Porque vamos a terminar siendo nosotros los que estemos a cargo Antes de cruzarse o si te cruzas con algún principio de incendio o algún foco La idea es que te comuniques al 100, que es el número de bomberos O si no, al 101, que es la policía Bueno, ¿y si nos vamos? Espiren, apagamos el fuego No importa, se paga el fuego Ya pues vamos ¿Sabías que? La mayoría de los incendios son causados por despidos humanos No tenía ni idea Pero, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Apagar bien la ceniza es clave Nunca hay que dejarlas sin supervención También debemos evitar fumar en áreas forestales Las colillas son un gran peligro Si todos somos cuidadosos, podemos proteger nuestro bosque y salvar muchas vidas Tu cuidado es nuestra mejor herramienta contra el fuego Cada chipa que visitas es un incendio menos que apagamos La prevención comienza por ustedes Cada acción cuenta Un bosque sano es un futuro seguro Sé parte de esta prevención Nos cuidemos entre todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!